cada mes como ya lo sabes procuro traer al canal esta saga esta que es una de las más queridas del canal y que por cierto cada vez se alimenta más con las historias que ustedes me envían el día de hoy tenemos tres relatos aterradores de perros y animales actuando como humanos esto como ya lo he dicho antes podría resultar aterrador o no pero sólo falta ser empático con los protagonistas de las historias para saber que algo raro sucede a veces con ciertas mascotas y que esperamos de corazón que jamás nos toque vivir algo así ya que tú cómo reaccionarías si tu amigo fiel que lleva contigo años que forma parte de tu familia comienza a comportarse extraño y no parece ser él sin más pasemos con experiencias extrañas con perros actuando como humanos aquel perro extraño de la veterinaria relato de christian la historia que estoy por contarte realmente no es mía es de un primo un primo bastante cercano de nombre ricardo con el cual me llevo muy bien desde pequeños hemos sido muy unidos o bueno éramos ya que nuestras relaciones así como el trabajo y la distancia han hecho que nos separemos un poco creo que cualquiera se puede identificar con lo antes mencionado pero hace unos cinco años o un poco más yo era muy unido a él y hacíamos todo juntos es por esto mismo que él me comparte una historia una vivencia que experimentó en su trabajo y que no se la contó a nadie más por miedo a la burla y él sabía y sabe que me puede contar cualquier cosa sin ningún tipo de problema por lo que él me comentó algo que le pasó en su trabajo de aquel entonces hace unos cinco o seis años él estaba trabajando en una veterinaria al sur de la ciudad de méxico hablé con él y me dijo que mejor evitemos mencionarla el punto es que en esa veterinaria que por cierto era algo grande tenían pensión para perros es decir un lugar donde sus dueños pueden ir a dejarlos en caso de que salgan de vacaciones o cualquier tipo de situación el punto es que mi primo trabajaba haciendo la limpieza ahí así como cualquier otro tipo de encargo que le dirán sus jefes como ir a dejar mercancía con varios clientes de la zona y cosas por el estilo él llevaba alrededor de seis meses en esa clínica veterinaria cuando sucedió algo curioso al estar en un negocio por bastante tiempo sabes que siempre hay gente que acude al mismo clientes frecuentes que iban por todo tipo de servicios para sus mascotas y también justo como lo mencioné antes a dejar sus mascotas en la pensión los dueños una pareja de veterinarios ya grandes tenían este servicio y había gente que salía de viaje o vacaciones y ya sabían por cuánto tiempo dejarían a sus perros en la pensión la mayoría de perros eran cariñosos y varios ya eran conocidos por mi primo que a veces cuando los dejaban libres en el patio se acercaban a él y se le subían esto mientras él limpiaba todo iba normal en su trabajo hasta que un día llegó un perro que él describe como inusual él asegura que era un labrador un labrador joven como de unos dos años desde que su dueño lo dejó en la pensión el perro lucía serio la mayoría se ponían tristes o inquietos sobre todo si era su primera vez como en este caso él me comenta que los perros se quedaban en una especie de corralito o bien jaulas donde los veterinarios los metían después de que tuvieran su tiempo de recreación en el patio este perro actuaba extraño y lo más raro es que éste fue dejado por su dueño de forma rápida y casi con prisa cosa nada extraña ya que la gente que deja sus caninos suele hacerlo porque van a hacer otras cosas pero en este caso al parecer su razón iba más allá de eso el perro fue metido en su corralito y éste lucía extraño desde el vamos dice mi primo muy serio y se quedaba en su corral simplemente viendo hacia el frente a su vez se le quedaba viendo a mi primo mientras él limpiaba los perros de las jaulas de al lado ya que los perros se podían ver entre sí se notaban intimidados por él y esto con su simple presencia ya que no les había gruñido ni tampoco les había hecho nada físico era su simple presencia lo que hacía que esos otros perros estuvieran extraños él no indagó mucho ni tampoco sobrepensó las cosas al día siguiente le tocó abrir el negocio junto con los dueños y notaron algo raro aquel perro ese labrador no estaba en su jaula alguien o algo había abierto su jaula ya que no había forma de que saliera de otra manera todos se quedaron pensativos incluso le preguntaron a mi primo si de verdad se había fijado si todas las jaulas estaban bien cerradas y él sabía que todos los perros estaban seguros ese día siguieron aconteciendo cosas en concreto pasó algo en el momento en que sacaron a los canes al patio para que jugaran entre ellos y corrieran un poco en ese momento todos se dieron cuenta de que aquel perro apenas y salió de su jaula se quedaba parado en una esquina viendo a los demás perros regularmente ellos se acercan unos a los otros para olerse o bien jugar si es que tienen mucha confianza pero todos parecían rechazar a este labrador ricardo cuenta cómo es que notó lo que más miedo le provocó los ojos de ese animal se veían raros él agachó la cabeza para ver bien los ojos del perro y notó que estos parecían como los de una persona dice que por la forma y el color que tenían mi primo comenta que el perro se dio cuenta al parecer de lo que mi primo sintió al verlo y este solo jadeó abriendo la boca pero a la vez parecía casi una mueca como si estuviera sonriendo ricardo naturalmente se sorprendió ya que era muy irreal lo que había vivido esto decidió guardárselo para sí mismo y no decirle a nadie de la veterinaria pero la actitud de aquel can obviamente extrañaba a todos los presentes ya que no jugaba apenas y comía y parecía estar siempre serio como esperando algo pero no estaba enfermo no estaba triste es muy obvio cuando un perro tiene algo que lo hace estar de caído pero en este caso en especial nada de eso parecía tener por lo que simplemente decidieron sobrellevar la actitud de aquel canino a fin de cuentas les estaban pagando por darle estancia en ese sitio al día siguiente ricardo cuenta que de nueva cuenta el perro estaba fuera de la jaula en la noche al parecer el perro habría su propia reja ricardo no lo sabía y francamente era imposible por la forma en como estaba puesto el pasador en la jaula las cosas sin duda escalaron esa misma noche y es que ya casi al cierre mi primo estaba haciendo la limpieza del patio así como metiendo cosas y anuncios del negocio que estaban en la calle y de casi último momento llamaron a la veterinaria para que fueran a dejar un encargo de croquetas así como de otros artículos por lo que el dueño fue a dejar esos artículos con un cliente que vivía a unas cuantas calles por lo que mi primo se quedó solo en la veterinaria ya era algo tarde y dice que ya acabando de hacer sus labores escuchó una voz la cual lo llamaba ricardo creyó por un momento que su jefe ya había llegado fue la entrada del negocio pero no había nadie se le hizo completamente extraño ya que él claramente había oído a alguien no podía haberse equivocado lo dejó pasar y siguió trabajando ya faltaba poco escuchó de nuevo que dijeron su nombre ricardo esta vez fue más notorio de dónde es que venía la voz al parecer de los corrales o bien de las jaulas donde estaban aquellos perros que estaban en pensión a mi primo le recorrió un escalofrío ya que al parecer la voz venía del corral de aquel perro extraño mi primo se acercó al corral con bastante miedo y notó entonces que aquel can ya no estaba escuchó de nuevo la voz pero ahora provenía de otro lado y es que él volteó y el perro estaba en la entrada ahí y así este can solo que estaba parado en sus dos patas traseras erguido como una persona al parecer quería escaparse o algo así pero la cortina estaba abajo ya que te repito era hora del cierre pero ese perro al verlo se la balanzó encima caminando así con sus dos patas traseras el perro lo atacó en la mano mi primo aseguró que el perro le gruñía mientras lo mordía pero a su vez también parecía reírse como si se carcajeara de pronto se escuchó como levantaron la cortina del consultorio y el perro de inmediato corrió hacia la salida incluso en su ida empujó al jefe de mi primo este señor le reclamó a mi primo pero al ver su mano herida lo ayudó a levantarse y le preguntó qué había pasado mi primo explicó todo y el señor no se extrañó como tal vez mi primo creía que lo haría él también sabía que había algo raro con el can ricardo me dice que su jefe estaba entre preocupado por el perro así como un tanto aliviado de que se fuera el señor curaba mi primo mientras le dijo algo curioso asegura que él en su larga carrera como veterinario ha llegado a encontrarse no sólo con perros sino con animales extraños animales con actitudes anómalas que parecen ser algo más cualquier otra cosa menos un animal y esto desconoce por qué sucede pero llega a pasar mi primo dice que no fue al trabajo el siguiente día por sus mismas heridas pero lo siguiente lo conoce por testimonio de su jefe según el dueño de aquel perro que se escapó fue por él con mucha pena le dijeron que se escapó y que había atacado a un empleado y me comenta que el dueño no se molestó no se preocupó simplemente hizo una mueca de molestia se dio media vuelta y se fue la situación fue muy extraña ya que mi jefe y su esposa esperaban toda clase de insultos pero no pasó nada de esto por lo que él cree que aquel señor el supuesto dueño del perro también había experimentado cosas extrañas con él y por eso mismo fue dejarlo entre comillas a la pensión la historia de mi primo acaba ahí ya que a las pocas semanas renunció al puesto y consiguió trabajo de otra cosa pero vaya que esto lo dejó pensando y cuando le mostré tus vídeos acerca de perros actuando como humanos y se identificó bastante con las historias que yo le mostré y por eso mismo quiso que te la enviara y bueno esta es su historia y espero por favor la leas están te mando un fuerte saludo la siguiente historia la tomé de un vídeo de mi colega culto a la noche al cual por cierto le mando un gran saludo y espero pronto colaborar con él en un vídeo suyo donde relata historias de este tipo cuenta algo sumamente curioso de un suscriptor suyo de nombre césar y su encuentro con algo que francamente es inexplicable pasó en una ciudad al norte de méxico y pasemos ahora con esta historia qué tal mi nombre es césar tengo 17 años quiero contar algo sumamente extraño que hasta el día de hoy no le he encontrado una explicación lógica verás soy de ciudad juárez vivo a las orillas de la ciudad más o menos por el smart de montada para quienes conocen ciudad juárez se ubicarán aún más un día visité a una tía la cual vive por unas casas nuevas de la zona de la presa ahí pasé la tarde entre pláticas y comida pasadas unas cuantas horas me aburrí un poco y fui con mi amigo él vive más lejos en la colonia ampliación juanita luna estuve con él hasta la noche y decidimos salir estábamos en una fiesta y ya estábamos medio tomados mi amigo se quiso ir y fui a acompañarlo a su casa todo bien pero de regreso vi a dos patrullas por la carretera así que opté por desviar mi camino hacia un arroyo que está por ahí la gente que vive en montada sabrá cuál en eso no sé si fue por mi borrachera o dolor de cabeza vi un perro caminando en dos patas el perro realmente no sé qué era él notó mi presencia y de una manera imposible y antinatural caminó así con sus dos patas la escena era aterradora me asustó tanto la situación que lo único que atiné fue echarme a correr voltea hacia atrás y me sorprendió la manera en la que corría ya que parecía tal cual una persona no sé si fue el miedo o alguna otra cosa pero ahora este perro entre comillas claro parecía medir dos metros de alto era negro con dos ojos brillantes no sé hasta la fecha si esto era mi imaginación o no pero esa cosa se estaba comiendo una vaca la cual hacía sonidos muy horribles y al parecer yo interrumpí su festín no sé en qué punto de mi huida perdí de vista al perro y pude continuar mi camino con mucha intranquilidad claro y volteando hacia todos lados hasta que llegué a casa no sé qué diablos vi aquella noche pero sea lo que haya sido sé por demás que no era algo bueno el gato con cara humana rodríguez miranda nos cuenta su historia me llamo zara hace tiempo vi que subías historias de experiencias con animales actuando como humanos y no pude evitar compartir mi historia esto ya tiene más de cinco años nos ocurrió a mi hermana y a mí a nosotras nos encantan los animales incluso tenemos tres perros en nuestra casa sin embargo nunca nos han dejado tener gatos de mascota esto porque en palabras de nuestro papá los gatos son malos y usados por brujas siempre creíamos que era algo demasiado supersticioso así que no le dábamos importancia y en lo personal siento que cuando alguien te prohíbe algo casi siempre te causará aún más curiosidad y al menos yo siempre que puedo acariciar gatos callejeros lo hago y nunca me ha pasado nada como lo que estoy por contarte creo que fue cuando tenía unos 15 años y mi hermana unos 8 nosotras un día acompañamos a nuestra mamá a comprar al mercado de la ciudad y para llegar debíamos pasar por una calle donde había varios locales con pequeños negocios de chuchería zapatos ropa y artículos de esos que suelen vender en las tiendas chinas a precios muy baratos mi hermana siempre ha sido muy sensible a sitios que tienen una muy pesada vibra como iglesias o lugares históricos donde ocurrieron cosas horribles incluso con personas que tienen vibra muy pesada siempre lloraba y esto es relativamente importante porque al pasar por una tienda en específico comenzó a llorar y sólo se detuvo una vez que pasamos de largo nuestra mamá pensó que lloraba porque quería pasar a ver la tienda así que cuando terminó de hacer las compras nos llevó a la dichosa tienda lo curioso fue que una vez que entramos mi hermana no lloraba así que simplemente lo ignoré mientras veíamos las cosas vi un gato negro no se veía para nada anormal ni inusual así que lo acaricié y luego seguí viendo las cosas junto a mi hermana lo extraño viene cuando luego de un rato viendo a mi hermana se acercó a ver cosas cerca de donde estaba ese mismo gato y yo también fui hacia donde ella estaba mi hermana se dio cuenta del gato y quería acariciarlo así que se agachó para estar cara a cara con él y fue ahí donde comenzó lo extraño puedo jurar que el gato ya no tenía la misma cara de cuando yo lo acaricié sino más bien tenía unos ojos como de humano es decir sin la pupila característica de los gatos ahora ésta estaba más grande y redonda como la nuestra de un color miel muy brillantes también se le veía muy enojado incluso le maulló intimidantemente a mi hermana y casi la rasguña en la cara fue ahí cuando la jale para que no le hiciera nada el gato entonces con la misma cara extraña y perturbadora se nos quedó viendo con un odio muy visible mientras se iba a la parte trasera del local lentamente con un semblante sumamente extraño y simplemente yendo de reversa en serio era como si los ojos de una persona nos miraran con un enojo muy marcado mi hermana lloró luego de eso decidimos irnos por otra parte ya cuando íbamos a tomar el autobús para llegar a nuestra casa le comenté a mi mamá lo que vi y me dijo que por eso mismo no se juega con los gatos me dijo que tal vez era una bruja porque a como le describí los ojos del gato me dijo que tiempo atrás vio a una mujer que si mal no recuerda era la dueña de un local que tenía ojos iguales a como se los describí luego de ese evento no acompañamos a mi mamá por un tiempo al mercado esto por miedo a encontrarnos con ese gato por cómo pasaron las cosas y por lo que me dijo mi madre creo que tal vez si tenía sentido tal vez estábamos frente a una bruja porque el mercado donde aún seguimos yendo a comprar es conocido por servicios de señoras que dicen ver el futuro hacer hechizos amarres y curar males así como ver gente que supuestamente está poseída rondando en el mercado en aquel entonces mi hermana y yo que compartíamos cuarto no pudimos dormir la noche de ese día por lo que habíamos visto desde entonces sólo ve a los gatos desde lejos porque prefiero evitar que algo así pueda ocurrir de nueva cuenta yo en lo personal no soy muy creyente de supersticiones pero más vale tener cuidado ya que esa experiencia de verdad me marcó mi gato dijo mi nombre jose luis rubalcaba nos envía su historia están soy un fanático de tus vídeos especialmente de la serie de animales actuando como humanos eso me hace recordar a esta historia actualmente tengo 23 casi 24 años pero esta historia pasó cuando tenía 14 cabe recalcar que soy una persona con trastorno por déficit de atención e hiperactividad por lo que yo no puedo tener mascotas ya que las únicas que tuve los primeros días estuve muy atento a ellos pero después de un tiempo se me olvidaba y se me olvidaba darles de comer sacarlos o siquiera que existían así que mis padres tenían que regalarlos el día de mi cumpleaños mi mamá decidió regalarme un gato ya que dijo que yo ya era grande y necesitaba aprender a cuidar un animal para que si después llegaba a tener un hijo no me costara trabajo así que decidí quedármelo en un gatito muy bonito tenía como cuatro meses era de un color naranja con blanco y tenía una h entre comillas marcada en su frente o al menos eso parecía esto se dibujaba con su mismo pelo yo lo cuidaba mucho pero creció y mucho ya que comía demasiado yo lo tenía en mi cuarto y dormía en mi cama pero se portaba raro ya que se asomaba por la ventana pero de forma extraña separaban sus patas traseras y sacaba la cabeza y me daba un poco de terror verlo ahí asomándose como una persona pero un día jugando con él me quedé serio y le dije oye ya sé que puedes hablar ayer te escuché hablando con tu amigo yo lo dije a forma de broma como una broma para mí mismo simplemente porque obviamente no me entendería pero al parecer si lo hizo el gato volteó a verme en ese instante me miró extraño y de repente se fue yo tenía un poco de miedo de que en ese momento me hablara o que articular alguna palabra como lo he escuchado en tus vídeos pero no pasó nada así que lo dejé solo que en la noche si pasó algo el gato ya no quería dormir en mi cuarto y se quedó en la sala en ese momento me invadió la curiosidad y decidí asomarme por un agujero que había entre el marco de la puerta y la pared lo vi sentado en una silla eso yo lo vi algo normal porque él siempre se sentaba de esa forma pero en esta ocasión estaba preocupado se veía extraño se veía como algo inusual y juro por mi vida que lo escuché hablar no sé si de verdad pasó o yo me lo imaginé por el sueño pero juro que escuché como dijo qué voy a hacer qué voy a hacer con una voz muy grave y preocupada en un volumen muy bajo desde esa noche siempre que dormía conmigo me ponía su pata en la frente y se acercaba a mi oreja como si quisiera decirme algo pero nunca se animó a decirme nada se portaba muy raro ya que cuando quería comer me gritaba o bueno más bien me maullaba pero parecía que articulaba mi nombre parecía que decía jose sé cómo puede sonar pero esto era más que impactante para mí ya que si me daba miedo hasta que decidí contarle a mi mamá todo lo que había pasado para mi sorpresa ella me creyó y me dijo que también lo había escuchado que también había notado sus actitudes anormales entonces fue cuando mi mamá decidió regalarlo desde ese día todo se sintió más inusual la casa se sentía con un ambiente tenso sentía que me observaban y a veces en la noche escuchaba algo que me decía no debiste sacarlo cierta noche cuando ya me estaba quedando dormido sentía algo era un sentimiento como cuando mi gato se me quedaba viendo con esta historia te quiero contar estanque es mejor no preguntarle a nuestras mascotas si es que pueden hablar si es que pueden hacer algo que no es parte de su misma naturaleza porque si puede que algunos simplemente no haga nada pero si tu perro o gato actúa extraño después de decirle eso al menos por mi experiencia puedo decirte que jamás será el mismo y bueno esta es mi historia están en mi casa poco a poco se han ido calmando las situaciones extrañas y ese sentimiento raro que dejó el gato que no se han ido perdiendo